El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre Los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella enseñanza Él les dijo Es que también ustedes son incapaces de comprender No entienden que nada de lo que entra en el hombre Desde fuera puede contaminarlo Porque no entra en su corazón Sino en el vientre Y después sale del cuerpo Con estas palabras declaraba Limpios todos los alimentos Luego agregó Lo que sí mancha al hombre Es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre Salen las intenciones malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno Las envidias Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta santa palabra Me hace recordar La anécdota Que trae un misionero Cuando él estaba Trabajando por allá En un pueblo lejano De repente Encontraron Que el agua Empezó a saber mal A tener un mal color Y entonces Se preguntaron ¿Qué pasaba? ¿Por qué se les había dañado el agua? ¿Qué había podido suceder? Y empezaron a buscar Aquí, allí Hasta que de pronto Uno de aquellos capataces Dijo ¿Por qué no vamos A la bocatoma del agua? Puede que allá Esté la respuesta Y fueron entonces Y cuando llegaron A la bocatoma Encontraron Que en el fondo Había Un animal muerto Ese animal muerto Era el que estaba Invadiendo el agua Con su podredumbre Estaba dañando el agua Que los demás Estaban Tomando Usando Para sus Enceres Por eso La ropa no olía bien Porque estaba lavada Con agua contaminada Por eso Se estaban enfermando Porque los alimentos No quedaban bien Con agua contaminada Sucia Microbiana Que bella La comparación De Jesús Hoy Cuando nos dice Que hay personas Que se parecen igual Tienen el corazón Tan contaminado Tenemos La mente Tan dañada Que por eso No somos capaces De dar sino Odios Desenfrenos Como decía Allí Fornicaciones Envidias Matanzas Es decir Un caos Que vamos sembrando ¿Por qué? Porque nuestro corazón Está sucio Nuestro corazón Está contaminado Nuestro corazón No está limpio Por eso Hoy Le suplicamos Al Señor Limpie nuestro corazón Limpie nuestra mente Para que nuestra vida Sea casta Sea limpia Sea pura Sea diáfana Y así Todo lo que decimos Todo lo que hagamos Sea también Limpio Y puro El Señor Te lo conceda Hoy En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén